¿Qué cambios podríamos esperar para la siguiente jornada en lo que es el equipo de Leones Negros? Entendíamos cómo es más o menos el partido. Prácticamente se va terminando el torneo y los partidos se van haciendo juegos de lirilla muy intensos. Y además agregando, que es una de las características de Tampico, así más o menos esperábamos el juego. Ahora recibimos demasiados goles, equivocaciones puntuales, que nos cuestan la derrota. El equipo tuvo reacción, pero no fue suficiente como para haber empatado al menos en el juego. Como saben, siempre perder la peleja cómodo. Al final alcanzamos a rescatar, cerrar el partido. Tuvimos algunas situaciones donde lo pudimos haber hecho. Ese aprendizaje para lo que resta del torneo. Y lo que viene más es ahora enfrentar el partido contra Celaya. Es un equipo que está cerrando bien, que juega bien. No hay partido cómodo, no hay partido fácil. Y hay que saber adaptarse a todo. Entonces, ¿qué hay que hacer para la siguiente jornada? Pues ya analizaremos fríamente con lo que hicimos bien el día de hoy, lo que hicimos mal y a través de ello. También para tratar de la semana. Buenas noches, profesor, buenas noches o cien días para la Troja de BTV. Profesor, hablar sobre, históricamente a la UDG no le sienta esta cancha, seis de agotas consecutivas hasta la fecha, en la etapa que estuvo la Jai de Bravo en expansión y ahorita nuevamente. ¿Por qué se le complica tanto a la UDG esta cancha? No lo sé, porque es mi primer partido aquí contra Tampico. Hoy nos equivocamos, cometimos errores en los goles que nos gustaron el partido. Yo te puedo hablar nada más de este juego, los demás no me han tocado ese primer partido que enfrento a Tampico con UDG. No he visto los demás, entonces no te puedo decirlo de día de hoy. Muchas gracias, profesor. Esta próxima noche es Radio para City Channel Canal 6.3 aquí en Tampico. Bueno, profesor, a la distancia, si nos pudiera comentar cómo ve hoy la plaza de Tampico en este regreso que hace a la ciudad. Usted que estuvo aquí, por supuesto, en otra etapa. Y bueno, ¿qué es lo que ha visto de este equipo de la Jai de Bravo que nos pudiera compartir? Yo creo que en lo particular me da gusto que plazas como Tampico, 100% futboleras, tengan equipo en entrada, porque ha habido muchos altibajos, se han llegado, se han ido, por diferentes motivos. Pero me da gusto que haya un equipo en Tampico. Estuve acá y en segunda división la gente siempre estuvo apoyando, comprometida con el equipo. Y yo viví lo que es la plaza de Tampico y por eso me da mucho gusto. Ojalá que sea un proyecto permanente, porque la gente se lo merece. Eventualmente hay muchas mejoras importantes, lo que es el estadio y demás. Y creo que haciendo bien las cosas en algún momento tiene que ser plaza de primera división, ojalá que así sea. Gracias. Rafael, buenas noches. Víctor Durán, de Milenio. Su equipo había venido...